Todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz Como de pan, gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chicharras Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés Te tira atrás, te pide más y más, te llega a punto y te lo querés Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón Te puede corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está Mamá, la libertad siempre la lleva Te puede corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está Ayer soñé con los sangrentos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión Hoy eres mi arte, cantando esta canción, ya fuestitas en tiempo atrás Es necesario cantar de nuevo una vez más ¡Adiós, amén! ¡Adiós, amén! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!